Paul está allí, ya tengo fichado a Paul Alistair El de Fantasma, júramelo Hola chicos y chicas, yo soy Elkri y en el video de hoy continuamos con Pokémon Escudo Esta es la parte 13, episodio o capítulo 13 como queráis Lo habíamos dejado aquí que hemos hablado con él Que se me olvida el nombre la verdad, yo soy fatal ahora con estos nombres Con Sony Y nos contó la historia que por lo visto no solo hubo un héroe Hay otra teoría de que hubo dos héroes y se convirtieron en reyes Porque aportaron la espada y el escudo Con el apocalipsis que estaba viniendo Pero no sé cómo es la historia en sí Yo tengo mi teoría de que esas dos personas fueron los Pokémon legendarios Y entonces yo creo que hay algo ahí Estoy con esa dudilla Pero que a lo mejor hubo un tercero también me estoy imaginando como teoría Pero bueno, vamos a continuar Si eres nuevo a mi canal te animo a que te des una vuelta por él Y que valores si te gusta o no Porque es variado mi canal Yo ahora estoy enfocada en gameplays de Pokémon Escudo Si te gusta mi canal te animo a que te suscribas Para que me sigas cuando vaya subiendo Que lo subo de manera aleatoria Y ya de por sí que cualquiera que te guste de mis vídeos Te animo y te pido gracias por un like si me lo llegas a regalar Y vamos a continuar con la historia Yo ya creo que ya inspecione todo, ¿no? O tengo que ir aquí No, pues nos vamos Venga, a ver qué nos dicen Y estaba ella ahí arriba Como que estaba planeado A ver qué nos dice Los tapices de la cámara octagonal representan Antiguos héroes de Galar O sea, se podría decir que Lionel es el héroe de Galar actual Escúchame bien, Elkri No pierdas de vista tu objetivo Hacer morder el polvo a Lionel, la superestrella Para ello es imprescindible que crucen la ruta 10 El 6, perdón Y te machaques a entrenar a polvo ladera Poblo ladera, vale ¿Algo más? Si quieres combatir contra mí Deberás reunir las medallas Así que ya está tardando En ir al pueblo ladera En spam comido Vale En sus días Vale, vale No me interesa Nos vamos A ver si nos encontramos con polvo Que me da una pena A ver qué le pasa a esta Oh, baja pobladera Aspirante Entonces atraviesa la ruta 6 Hay quien saluda Pues vamos ya Vamos Ve al pueblo ladera Este yo me imagino que No me acuerdo qué tipo debe ser Uy, esto es un atardecer Qué bonito Y qué hora es Uy Ay, en el video anterior se me olvidó hacer esto Que lo tenemos como costumbre A mí me gusta Ay, que nos toca de manera aleatoria Así que vamos a ver Unos momentos después Menos mal Que estaba el intender medio raro No tiene ningún ticket No Vamos a hacer el intercambio mágico Como hacemos de costumbre A ver Quien menos nos interese Este Este no me interese Lo puedo capturar En cualquier momento allí Así que vamos a intercambiar este Sí Vamos a jugar Sí Vamos Y nuestra ruta Empieza aquí Vamos allá A ver qué pasa por aquí No hay nada Choca rápido, ¿no? Uy Uy ¿Este Pokémon? Desde luego Qué silicobra más chula Recrutada Ah Tiene unos ojitos tan monos Dan ganas de achucharlo Ese está débil Nosotros Los de Tinger Nos encargamos de que Silicobra pueda Sobar con tranquilidad ¿Qué es esta? ¿Podéis dejar Dejarme pasar Si sois tan amables? No voy a despertar Ese Pokémon Claro, claro Faltaría más ¿Este qué le pasa? No va a dejar pasar Ah, miren lo que está Nuestro héroe caído Ah, Estri Baja por la ladera ¿No? ¿Podemos pasar? Con el barullo Que montáis Unos niñatos Como vosotros Ni de coña Ya me caéis Gordo solo por eso Por encima Sois de esos aspirantes Que van de guay Por la vida Con sus pulseras De desafío Buf No los trago Fijo que Silicobra Se despierta con esa carrera Con esas carreras Que os metéis Vale, vale No he dicho nada Vaya faena Si no podemos pasar Estamos apañados Porque a ver Como nos lo arreglamos Por ahí a Puebla No es así No es así La verdad Pingel del culo Muy bien Stunky Vamos a ver Hace mucho sol Ah, corre Hay una solajera fea De estas Tengo otra vital Beso drenaje Vamos Amago Tranquilo Tranquilo Yo lo recupero Fácilmente Fuera No se me renó A ver Sin diosis No lo he podido Qué pena Fuera Ay, mi pobre Kirlia No Porecita Venga Amago Tranquilo Venga Al suelo Detonación Maldito Casi me lo destruye Ay, que lo mato Bicho repugnante Cambia el Pokémon Descansa Kirlia Porecita Mi niña Venga Intelion Vamos 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 Disparo Certero Venga Venga Yo Cambia el color De los ojos Qué guay Tajo umbral Venga Tú aguanta Aguanta Intelion Otra vez Un disparo certero Fuera A tumbarse A ver Que lea nivel 30 Creo No 24 Las moscosas Como tú Molestáis incluso Durante los combates Y anda que tú Evoluciona Sí, mi niña Evoluciona Ay, que bien A ver A ver Kirlia evoluciona A Gaderboy Gradevor Gradevor Qué guay Me alegro Envolvente Para proteger a su entrenador Emplea todo Su poder psíquico En crear Un pequeño agujero negro Ay Gradevor Brillo mágico Claro que sí Mija Qué linda Me encanta Este Pokémon De la tercera generación 80 Y este es Beso drenaje Vale Zomba Este para que servía Este agua De basura Que me arrestaba Todos los fuselos O había liado Presentado en terreno Voy a quitar este Que no me interesa Muy bien Gradevor Es que me encanta Queda muy linda Nada Lo dejo en tus manos Hiltri Qué le pasó La de Fue derrotado No Júramelo No No Polo está decaído Leopard Me encanta este Pokémon Aunque sea del burro de los malos Hace mucho sol Venga Ahora vamos Con un Beso drenaje Tranquila Venga Tranquila Que tú aguantas Aguanta Gradevor Aguanta A ver Atacar en anás Nada Venga Gradevor Eso drenaje Fuera Muy bien Muy bien Gradevor Al suelo Muy bien Toxicado ¿Qué nos dice esta? No sé quién es más molesto Si tú O yo Hasta se lo cuestiona Madre mía A ver si se va a despertar De verdad Cilcobra Con todo este jaleo Sí Total Para que estar aquí Haciendo el canelo Mejor nos piramos Y este Cilcobra ¿Qué le pasa? Wow La verdad es que Formas un dúo bestial Con tu Kirlia Bueno Kirlia no Ya evolucionó Amigo Sin embargo Me he llevado Una señora paliza Contra Berto No me malinterprete Ya sé que los combates Tienen esas cosas Y tal Pero es que Me dijo Que estaba Dejando el prestigio De Lionel A la altura Del Betún No me sacó Esas palabras De la cabeza Me dan una rabia Tremenda Si no doy El pie con bola La gente pensará Que Lionel También es un paquete Y eso no puede ser Estamos hablando Del campeón El ídolo De Galar No sé Tendré que darle vueltas Al asunto Hasta luego Ilkri Dios Se está derrumbado ¿Y este? ¿Y esta historia Del Cilcobra Que es? Tú eres Esa aspirante Que recomienda Lionel ¿Verdad? Esta es la ley Del gimnasio Júramelo Yo me llamo Sally Si quieres saber más Sobre mí Aquí tienes mi tarjeta Júramelo Que guay Ha recibido la tarjeta De Sally Júramelo Pero que mayor También Que edad tiene Ya nos veremos En alguna otra ocasión Para que puedas mostrarme Tus actitudes Júramelo Júramelo Amiga Paso tortuga Júramelo 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 Qué fuerte Qué fuerte Y qué fuerte Ah Quiero ver la tarjeta De la liga De estos dos Que se me olvida Tarjeta Vamos a ver Ah mira Roy Vamos a ver Júramelo Tiene pinta drago A ver qué nos dice Se le considera el líder Gimnasio más fuerte De toda gala Movido por su afán De victoria En cualquier entorno Ha logrado desarrollar Un estilo de combate Que hace una de las condiciones Meteorológicas Según apunta Algunos entendidos Sería perfectamente capaz De proclamarse Campeón En otra región Pero por lo visto Roy atorga Mucho más importancia A una victoria Contra Lyon A pesar de la oportunidad Que reciben Las fotos Que sube A sus redes sociales En ciertas ocasiones Lo único que parece Retratado Es una tormenta de arena No está bien Y Sally Vamos a ver Sally como es Está bonita la firma De estilo antigua La líder del gimnasio Más veterana De toda gala Siguió los pasos De su madre Para sucederla En su puesto Durante 70 años Sin embargo Angustiada Por la cada vez Más evidente Dificultad Para hacer que sus valores Encuentre a cómodo En el mundo actual Se ha lanzado A la búsqueda De un sucesor Según dice Sus preguntas rebuscadas Solo buscan Destapar La verdadera esencia De las personas Porque esta sale A relucir Cuando se encuentran En un brete No sé con brete Pero hay quien Insinúa Que solo responden A una intención Genuinamente maliciosa Pues yo creo Que esta va a ser La siguiente La verdad Sally Pues mola La verdad Mola 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 Y está ahí Como voy yo Está muy mona La verdad Estoy mona Vamos a ver Pobrecita Me dio pena Mucho Este Paul La verdad Está muy Decaído Ahí tengo que darle Antiveneno 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 Cúralo total No A ver Vaya Melok Fuera Vamos allá Y no tenemos Más remedio Que luchar Vamos a seguir Mis Pokémon Del alma Dicen que A ver Mis Pokémon Del alma Dicen que Le han echado El ojo A uno De los tuyos Bueno Hablando Entre comillas La modelo Marina Te desafía Pues para ser modelo No pasa mucho Ahora sí Bueno Está ahí Vamos allá Me encanta Como está Un gladder boy Me encanta Voy a echarle 5 rayos Venga Fuera Metrónomo Carga No la puede usar Ah sí Ah cargar Vale Una reserva Vamos a ver Grillo mágico Vamos a ver Fuera Vamos Fuera 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 La modelo Va a sacar A Fable Otra vez Mala evolución Que miseria Haciendo un ataque Simple Vamos a ver Vamos a Brillo mágico Metrónomo Solo tiene ese poder Qué triste La pena de ese poder Es que es limitado Es muy aleatorio Que te toque un poder Eficaz Beso drenaje Venga Fuera Vamos 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 Pues sí Sí señora ¿Qué pokémon es este? Ah yo quiero este Jackmax Es un pokémon Esto es tipo De Historia antigua Vamos a ver Vamos a darle No hay Tía Qué pesada Mataste Remátame Madre mía Alegrado Te pasaste Tres pueblos Ay ¿Cuál es el que está Escondido? Ay Que está muy gauta Durant Una hormiga Qué asquito Ay Vamos a darle A ver A excavar Ya está Nos mató Ya nos mató Y ahora Vale Este es muy fuerte Uy Muy bien Vamos allá A ver Uy Este creo que es Bicho Así que vamos a lanzarle Mayabul Una Dos Tres Bien Era bicho Lo sabía Era bicho Bicho y acero Lo tengo claro Muy bien Vamos allá Hidroarie A ver Intelion quiere hidroariete Que puede más raro Hay que poder Este 85 Ataca golpeando Gracias a la fuerza Del agua También puede Reducir la defensa Del objetivo Hidroarie Y este es 87 Vamos Cambiamos Sí Me interesan más Estos poderes nuevos Hidroariete Vale Muy bien Ampli Este tengo que encontrar La más sana En cualquier lado A ver A ver Durant Qué es Bicho y acero Hormiga acero Con sus grandes Con sus grandes mandíbulas Puede destrozar Incluso rocas Lucha en grupos Para proteger sus larvas Del ataque de los Zanacondas O sea Comen estos Madre mía Está bastante guay El Pokémon La verdad No sé si de esta generación Pero Está bastante interesante Me gustó El Pokémon que vale la pena La verdad Que se la han currado Vamos Vamos a ver Vamos a dar un beso drenaje Que nos hace falta Muy bien Muy bien Vamos allá A ver Vale Y esto que fue Solidad con el objetivo Que habilidad A ver A ver A ver Vamos a darle Este No hay otro remedio Vamos allá Vamos allá Venga Tengo Yamax Es como una Yamax Es como llama No sé Pero Max Es máscara Vamos a ver A ver A ver Yamax El Pokémon Espíritu Se dice que este Pokémon No es sino Un alma Lastrada Por un Intenso Rencor Atraído por una Antigua tabla De arcilla Este entonces De aquí No Pero me suena De otras generaciones Anteriores Por ejemplo De quinta o sexta No sé No Fuera No lo quiero aquí Y un Biglip Uy 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 Ya lo tengo Nada Ay Menos mal El intercambio Menos mal Tardo bastante La verdad Venga Adiós Te vas con Bigs Bigs Creo que se llama Vamos a ver Ah no Pero este ya lo tengo Pero este que es un Saini Per No es la evolución Per A ver Percerker Si es la evolución Percerker Se ha registrado En la Pokédex Pokémon Vikingo Es de acero Este es la evolución De Meow De Galar Entonces No es Persien A ver Su devoción Por la lucha Ha propiciado Que evolucionara Y le ha Conferido Unas peligrosas Garras Que se cometen En dagas Al extenderse O sea La otra versión Galar Que no Persia No tiene versión Galar Sino Percerker Pues muchas gracias Ya completé Su incursión Pues ya está Ya tengo Ticlux Ah Ticlux Perdón Ticlux Menos mal Que no hicieron Que Ductrio Tenga en forma Galar Entonces se pasaban Madre mía Vamos Voy a darle Veloc Ball Veloc Ball Porque es muy rápido Venga Veloc Ball Una Dos Tres Bien Ya tengo Ductrio Bien Bien Completadas Las evoluciones Muy bien Muy bien Pokémon Topo Trio Pokémon Topo Trio Que conste Amor Quita de la pelota Para huir de esta gente No va a pillar A ver si aquí hay un Pokémon ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Ex Moro Es como un oso hormiguero Me encanta Tipo fuego Tierra y fuego O roca fuego Como sea Ay, ay ¿Tú dónde vas, amigo? Vente conmigo A darte un paseo Venga Ay, qué gracioso Los hormigueros Tragarlo, sabía Los hormigueros Es un trabón Yo, pero esto Que tiene una manguera Aquí en la barriga Que en la cola Escupir la lengua Saca la lengua No Venga Una Pokéball Venga, amigo Venga Casi lo consigo Venga Tragar Que vas a tragar Si no Muy bien Ya tenemos Nuevo Pokémon Vamos a ver El Pokémon Hormigueros Esa Oye Encima son los juegos Usa llamas A modo de lengua Para derretir El duro exoesqueleto De los Durán Antes de devorarlo Pobrecito Son enemigos mortales Y también De los Sidicondas También Los Durán Tiene dos enemigos Vamos a luchar Contra estos Es importante Combatir Para conocer En mayor profundidad Los Pokémon Es hora De hacer Hacerse Una revisión Médica Estos son Dos médicos Entonces ¿Por qué El médico Del puente Me dio Una bici? El equipo Médico Omar Y Mariana Te desafía Me gusta Peinado La tía A ver Pañuelo Omar A ver Togetic Me encanta ¿Y por qué Tiene el otro Ninja Cuando es médico? Togetic Me encanta Venga Venga Puse Puse los chicos De mi equipo A luchar Hace mucho calor A ver Vamos a hacer Hidro Arete Que me hace ilusión A ver Cómo lo haces Y A ver Togetic Creo que es tipo Volador Entonces vamos a hacerle Este Una calienteñía A ver Me encantó Me encantó Me enamoró el ataque Es tipo Volador Por eso Lo ha feto Pero porque decía Solo eficaz Tormento Este está enfadado Togetic Venga No Dime que no ha subido No Tengo que derrotar Togetic Es la clave Muy pesado Vamos a hacer El disparo Certero A este Y El acero Si le afecta Ay no Chispa Venga A Power Fuera Aunque fuera Así Venga Chispa Cárgatelo Eco Metálico Venga Tú puedes Aguanta Intelion Togetic Venga Esto que tiene Es la clave Tengo que quitarmelo De encima Joder No te creas Pero ese poder Yo veo que sí Es importante tenerlo A ver A este Y Chispa No puedo usar El mismo ataque Dos veces Con esa habilidad Echada Yo como Me encanta Oscuro En plan Como los tiburones Fuera Bien Muy bien Tocter City Y ahora Muy bien Quintecito ahí Donde te podamos ver Ay Dichosa habilidad A ver Togetic Venga Vamos Genial Fuera Muy bien Ay ¿Qué nos dice? Ay No soporto Que mi Pokémon Se haga pupita No lo soporto ¿Cómo se desarrolla La fuerza? Me has inspirado Para buscar la respuesta 14.000 Dios Entonces son más Ricos que los aristócratas Madre mía Venga Voy a luchar contra ti Me das pena He venido desde muy lejos Para haber desaparecido El gimnasio Y quería enfrentarme A algún aspirante Qué cabrón Entonces La mochilera Isabel Pues parece Una indie Un shock Que es un shock Este me lo encuentro Por ahí Vamos a hacer Este Venga Disparo certero Me gusta la cara De la chica Así toda mona Me encanta Muy bonita Dale patada Eso Qué linda Es muy mona Hijo de Ya para ¿No? Golpe bajo Venga Tóqueme las narices ¿Cómo que no? Corpulencia La madre Que le falló Venga Véngase Hidroarillete Venga Fuera Fuera Venga Apli Muy bien Magnífico Fantástico Espectacular Madre mía Que no tuve Ni argumento Por lo que ve Escapé Aleluya Ay mira Mira la peluquera Aquí Aquí hay muchos sitios Qué chulo A ver Ay no No me quiero bajar De aquí Ay mira Árbol Vaya Árbol Vaya Vamos a sacudir más Venga Que aquí no creo que esté la ardilla Vamos a intentar que no esté la ardilla Seguiré lanzando Venga Más Qué bicho cayó Gringling de los culos Dios mío Gordo Tenía que estar aquí Bichejo Ay este bicho Sobreviene en este calor Madre mía Todos se pasaron Este y Magica Se pasaron Vale Ya tengo bastantes Mechitas Uy Tengo que salvar mi Pokémon Muy bien Talion Tenemos que seguir luchando ¿Sabes cocinar? No me digas que incluso estás completando la Currydex No sé No sé todavía la Currydex Cocino por intuición El de antes El contrario Más bien Voy a cambiarle El audífono Me molesta un poquito Disparo certero Como derrotar a un enemigo mortal Con lucha Sin cuartel Llave corse Que es una llave corse Vamos Otra vez Llave corse Otra vez Corset Para mí Corset De corpiño Venga Fuera Apunten Si espalden Si espalden Si espalden Si espalden Si espalden Si espalden Fuera Fuera Venga Fuera Vale Vale Inspeccionándolo todo Esa soy yo Casi me escapo Ay mira Silicobra La tengo Creo que la tengo Si no La capturo O no No la tengo Silicobra Vienes conmigo Vienes conmigo Golpe bajo Vamos a ver si esto no te afecta Venga Un golpito más Golpe cabeza Venga Un poquito más Golpe bajo Eso Muy bien No me va a afectar Ah si me iba a afectar Ah mira Voy a dar una ultra ball Dos Tres Fingo Tengo conseguido Ultra balls Como sea No se donde lo consigo Uy Un nivelito más Vale Ya tengo La evolución Así que este ya no me interesa Y voy a volver a subir mis pasos Y lucharé con ese individuo Por ahí Escondido Uy Tengo que ponerme al día Vamos Venga Lucha contra mi Peluquera Me identifico como modelo de fuerza Modelo de fuerza Este ya es Ceci Vamos a ver Ceci Que tienes tú en las manos Ah Scorupi 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 Creo que se pone un chaval así Vas Lucha Venga 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 No, 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 no No sé qué Pokémon es Ah, ese sí, salió antes Ya, que también Los nombres cada día me entero menos Vamos a ver, este Fuera Aunque pierda mi identidad El carácter de mis Pokémon no se desvirtuará Ni una pizca Y cobro bastante de una peluquera Vamos a ver, así recupero Lo que me chupan ustedes, amigas Vamos allá Vale No hay otro remedio Hay que ir por aquí Creo que era Vía abajo algo importante Ah, yo creo que ahí hay una escalera Dicho, yo he hecho escalera Entonces estoy aquí para nada Por lo que yo veo Subir para nada Mira Digles ahí al fondo Madre mía Y esta que nos dice Al jugar con tus Pokémon en el campamento A veces les encanta Le puede entrar hambre, perdón Prueba a prepararles un plato de curry Y come con ellos Ya verás que con ellos se ponen Ya puesto ¿Qué te parece si cocinamos juntas? No ¿Y esto? Dime Salud Mi nombre es Carmen Babia Carmen Carmen No, no me suena a mí nada gracioso Y no me da miedo admitirlo Soy una frica de los fósiles Ni idea de por qué Pero en todos los fósiles que te encuentras por gala Les falta una mitad Hay algunos que solo tienen la parte de arriba Y otros la de abajo Y lo más curioso Se puede recombinar Para formar un fósil entero Y regenerarlo Si me traes dos fósiles Quizás logremos descifrar Este gran misterio A ver Yo quiero probar esta máquina Pues nada Para conseguir fósil Es aquí Vale Pues nos vamos Veo que no hay más remedio en esa salida Que volvéis a subir y bajar Vamos Uy, este es un Pokémon Cocinero Un combate Pokémon es una forma de arte Es un artista de arte Si ambos ponentes dan lo mejor de sí Pues tiene una cara de loco Sí El artista Daniel A mí me da que le rechazaron su obra Por lo menos Koffing Lo acabo de flipar Gas reactivo Se propaga ¿Cómo que se propaga? Intelión tiene sueño ¿Por qué? No entiendo por qué Es eso de sueño Vamos a hacer disparos certeros Para que se te bajen los humos Amigos Venga Fuera Venga Venga Fuera Muy bien Y a ver qué más nos trae este Sudobudo Venga Esto es algo así Hombre Le pego a un artista Sudobudo La verdad Venga Fuera Y esto ha sido el Red Ustedes Aguanta con un solo punto Avalancha Ay Dios mío Vamos a ver Fuera ya Está muy quieto Es el único Pokémon que permanece siempre quieto Hasta ahí que se cae Muy bien A ver qué nos dice Se cae la obra Sí se cayó Qué bellos movimientos los vuestros Me habéis anubilado Yo acabo de explicar Cómo sabía yo Que iba a caer La figura en la mano A ver qué nos dice Nada Pues fuera Dios Los digles Que me encantan Yo creo que ya estamos En Ciudad Artejo Por lo que veo Sí Dios Qué guapo Me encanta Paul está allí Ya tengo fichado a Paul Alistair El de fantasma Júramelo Pero que Y no he petó lugar Para uno de tipo fantasma Yo acabo de flipar Con el combate Con Alistair Acabo de fliparlo Voy a A restaurarlo Ay, 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 ay Yo acabo de flipar Muy bien Inteliter Vale Pues nada chicos Ya hemos llegado Al pueblo La heladera Creo que era eso El nombre así Y bueno Me impresionó La zona es muy árida pero lo que más me dejó de piedra ahora fue acabando, para esta parte que la voy a cortar, es cuando me entero que el líder de gimnasio de esta zona toda rocosa, era el líder de Pokémon Fantasma, yo quedé así en plan me hacía ilusión más un pueblo estilo fantasma como lo del el edificio Fuji de la primera generación que era todo un estilo más siniestro la verdad, pero bueno, algo es algo y la verdad, me dio un poquillo de pena pues se notó nuestro rival por Tristón, me quedé pensando que yo pensé que a lo mejor no se dejaba ver, porque era lo típico que aparecía en el momento justo no en el momento que el otro estaba alardeando, Berto pero bueno, algo es algo y bueno chicos, el vídeo se acaba por aquí y seguiremos en nuestro siguiente vídeo, y bueno, si te ha gustado el vídeo de hoy, dale like y si no estás suscrito a mi canal te animo a que te des una vuelta por él y te suscribas si te gustan los canales con contenido variado como el mío que es gameplay manualidades y customizaciones y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 He goes up anywhere He goes up anywhere He goes up anywhere